El presidente de México Enrique Peña Nieto presentó su sexto y último informe de gobierno donde destacó que el país, la pobreza y la pobreza extrema se han reducido de manera sostenida con alrededor de 4.17% menos, lográndose mediante la atención integral, conjunción de esfuerzos y la implementación de acciones focalizadas, lográndose que en el país un total de 2.2 millones de personas superaran su condición económica. Luego de reiterar su mayor reconocimiento institucional a los integrantes de las Fuerzas Armadas del país, destacó que la nación durante su periodo logró atraer una inversión extranjera directa por un monto histórico de más de 190 mil millones de dólares, superando lo que se había recibido en sexenios pasados. En su presentación, el presidente Enrique Peña Nieto habló de las reformas planteadas que lograron evolucionar, puntos importantes que reactivaron el sentido social del país como el hecho de la educativa, que se basó en tres pilares, la profesionalización de los maestros y su mejora magisterial a partir del mérito, la modernización de los contenidos educativos y el fortalecimiento de las escuelas tanto en su operación como en la infraestructura. Dejó en claro que las reformas no fueron un fin en sí mismas sino medios para lograr avanzar hacia una sociedad más libre, incluyente y próspera, sustentada en una economía moderna y dinámica. Las reformas estructurales, estableció, fueron el logro más trascendental de esta administración y su mayor aportación al futuro desarrollo de este país. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Héctor Belló.